Mi anhelo de ser mamá nace cuando yo era pequeña. Quería tener el hogar que no tuve. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía tres años. Sabía que Dios quería darme un hogar y quería darme una familia. Con Aníbal me casé. Nosotros logramos quedarnos embarazados en el 2020. Y la ilusión y el amor y el anhelo y todo estaba ahí. Tuve dolores en mi vientre. Fui al baño, estaba sangrando. Fuimos al médico y nos dijo que estaba nuestro bebé en un proceso de aborto espontáneo. Y nosotros regresamos, rotos completamente el corazón. Y con el pasar de los días yo le veía a ella ese sufrir, no ese dolor. Y yo sentía impotencia de no poder ayudar. Fue muy duro, pero el Señor fue nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro. Nuestra torre fuerte. Decidimos sujetarnos a su voluntad y pedirle consuelo de saber que nuestro bebé ahora estaba con él. Al año tres meses más o menos logramos quedarnos embarazados otra vez. Explotó de alegría nuestro corazón. Cuando la doctorita revisó el último eco, ella dijo, tengo que ser sincera, ya es tiempo de que aparezca el bebé. No aparece el bebé. No va a haber el bebé. En cualquier momento puede ocurrir un aborto espontáneo, otra vez. Perder un bebé es muy duro. Pero perder dos fue algo que nos devastó. Lloré desconsoladamente. Con ese sentir en el corazón de, no vales, no sirves como mujer, no eres suficientemente mujer. Nos conectamos al culto y empezamos a alabarle al Señor. Y puede ser todo lo que puede ser, pero nosotros tenemos claro que Dios es más sabio que nosotros y Él sabe lo que hace. Cuando estábamos en el fuego de la prueba, decidimos obedecer. Y no dejarnos llevar por nuestras emociones o por lo que decían los demás, sino obedecer la palabra y lo que Dios tenía para nosotros. La prueba no iba a ser un impedimento para que nosotros dejemos de hacer las cosas del Señor. Estaba en mi habitación y escuché una voz, que era la voz del Espíritu Santo indiscutiblemente, hablar a mi corazón y decirme, Estás al límite. Me acuerdo que lloré y le pedí perdón a Dios, porque sabía que había un resentimiento y que había dolor y que había amargura. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, eres Dios y yo decido amarte. Yo siempre te voy a servir. Igual yo voy a estar aquí. No importa si nunca me das hijos. Quiero que sepas que no importa. Literalmente sentí que un peso se había quitado de encima mío. Y solo cuando habíamos soltado, solo cuando habíamos soltado, vino este hermoso regalo que ahora está aquí. Por primera vez estaba un bebé completamente formado y hermoso dentro de mí. Latí el corazón del bebé tan fuerte. Era vida que estaba dentro de mí. Y la doctorita dijo, este bebé está completamente sano, sin ningún tipo de malformación, sin ningún tipo de patologías. Y su esposa también está sana. Lo que viene de parte de Dios viene con gozo y con paz en el corazón. No debemos dejar de alimentarnos de la palabra. Estos depósitos de fe nos van a permitir estar preparados para cuando nosotros atravesemos por pruebas. Sé lo que se siente estar en ese valle. Y sé lo que ahora es experimentar el cumplimiento de la promesa del Señor. Y ahora como matrimonio, más que nunca vamos a adorarte, a servirte. Cada vez que le vea a mi bebé, voy a decir, wow, el Señor es grande, misericordioso y poderoso. Wow, es verdad, voy a ser mamá. Se está cumpliendo este anhelo de toda mi vida. O sea, desde chiquita yo soñaba con un hogar. Él es bueno, Él es fiel y sus promesas son sí y son amén para los hijos de Dios. Gracias. Gracias.